Hoy, en el Centro de Cultura de Convivencia y San Gil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno Departamental y del Grupo de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación, se cumplió una jornada de capacitación en este tema. Venimos a hacer un intercambio, un conversatorio alrededor de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar y más específicamente lo que tiene que ver con la razón, el sentido que tienen los derechos humanos en este marco de posacuerdo, posconflicto y de construcción de paz en el país. Agrega que el tema hace parte o está incluido en el Plan de Desarrollo del Departamento, que a la vez debe repercutir en lo local. Lo que hemos hecho es una sinergia con el gobierno local, con el gobierno municipal, para propiciar un escenario de reflexión alrededor de derechos humanos y construcción de paz. ¿Quiénes están convocados? Bueno, hoy se encuentra una pluralidad, digamos, de personas, de representantes de las autoridades locales, la personería, secretarios de despacho de la alcaldía municipal, pero también hay representantes de la pastoral social, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, defensores y defensoras de derechos humanos del municipio. La funcionaria dijo que hay que construir paz, convivencia y reflexionar dándole impulso a una tarea importante. También queremos cerrar con unos tips alrededor de lo que tiene que ver con la puesta en marcha, la reactivación y el fortalecimiento de los comités municipales de derechos humanos, que son herramientas claves en este proceso de construir la paz y avanzar en la garantía de la convivencia pacífica en el orden municipal. El secretario del Interior y el personero municipal también reflexionaron sobre la jornada. Esto se hace como estrategia para el fortalecimiento de la defensa y promoción de los derechos humanos en el municipio de San Gil. En el día de hoy se convocaron a todos los colectivos de derechos humanos del municipio y es una actividad que fortalece los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Es una buena oportunidad para que los líderes de la región que trabajan este tipo de situaciones pues se capaciten, es una capacitación, nosotros estamos haciendo presencia pues por cuanto es uno de los temas más importantes para nuestro despacho. La actividad contó con el respaldo de la Secretaría del Interior y la dirección del Centro de Convivencia, dijeron todos los entrevistados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!